Y pensar que por mucho tiempo te esperaba Y mirar que Dios te puso en mi camino sin buscarte Contigo encontré una razón pa' sonreír Contigo completé mi motivo pa' vivir Solo contigo quiero mi vida compartir Ya no tengo dudas eres la bendición que Dios tenía para mí No tengo dudas tú eres pa' mi paso pensando solamente en ti Tú me has dado motivos pa' vivir contigo quiero quedarme Tú eres mi princesa la que pone mi mundo de pieza a cabeza Me vuelvo loco solamente con ver tu sonrisa Y esa mirada que me hace enloquecer Solo ven toma mi mano y caminemos al atardecer Baby tu voz es toda una melodía Carita de una princesa tú eres mi alegría Caminando con un vestido blanco así te imagino No fue cosa del destino Dios te puso en mi camino yo Contigo encontré una razón pa' sonreír contigo Contigo completé mi motivo pa' vivir Solo contigo quiero mi vida compartir Ya no tengo dudas eres la bendición que Dios tenía para mí Contigo encontré lo que siempre esperé No puedo ocultarlo solo contigo quiero estar Contigo mi presente y mi futuro que tú eres pa' mí baby yo ya no lo dudo Estoy más que seguro que contigo quiero todo Me pongo como un loco cuando veo nuestra foto Yo solo quiero amarte cuidarte abrazarte decirte que te amo y que tú eres más que arte Escribamos nuestra historia solo los dos y que nadie se interponga entre tú y yo Contigo encontré una razón pa' sonreír contigo Contigo completé mi motivo pa' vivir Solo contigo quiero mi vida compartir Ya no tengo dudas eres la bendición que Dios tenía para mí De la ansiedad no otra vez más De la ansiedad no otra vez más Y de la ansiedad no otra vez más Eso solo lo hace Dios Dímelo yo yo contigo 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 Yeah, yeah Yo yo hago un track 505 Contigo encontré una razón pa' sonreír contigo Yo completé mi motivo pa' vivir solo contigo Quiero mi vida compartir Ya no tengo dudas Eres la bendición que Dios tenía para mí De la ansiedad no otra vez más ¡Sistir! Y de la ansiedad no otra vez más ¡Sistir! ¡Sistir! Y de la ansiedad no otra vez más ¡Sistir! Gracias.